¿Por qué me trajiste aquí? Para que se te caiga la venda de los ojos. Y te des cuenta que Verónica no es la niña buena que todos creen. Y pues, me da pena que te esté viendo la cara, Manuel. ¿En verdad anduvo con Arturo al mismo tiempo que conmigo? Eso de que son los mejores amigos, nadie se los cree. Y pues, para muestra, basta un botón. Mira. ¿Ahora sí me crees que Verónica no es la blanca palomita que tú creías? ¿Por qué ya no me hablaste como quedamos, amigo? Estoy muy enojado. Porque saliste con el hermano de Gabriela. No, ya te dije que Arturo es mi mejor amigo, como si fuera mi hermano, mi primo. Por favor, no tengo tres años ni me chupo el dedo. Has andado al mismo tiempo con él y conmigo. A mí nadie me hace de chivo los tamales. Y menos una gorda como tú. No. Ay, sí, yo ya no estoy gorda. No te engañes. Hagas lo que hagas, siempre serás una gorda. No, Manuel. Deja que te explique. Nada más es... Manuel. Ya no estoy gorda. Ya no estoy gorda, ya no estoy gorda. No te engañes. Hagas lo que hagas, siempre serás una gorda. Ya una vez logré que Manuel se fijara en mí. Tengo que hacer que regrese conmigo. Acomodo el lugar, mi amor. ¿Qué te pasa, mi hijita? ¿Qué te pasa, mi hijita? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Verónica. Verónica, ¿qué te pasa? Reacciona. Verón, Verón. Verónica. ¡Ayúdenme! Por favor, vamos, cálmela. Pase, doctor, cálmela, por favor. Agállame, doctor. No se preocupe, no se preocupe. Sálmela, doctor, por favor, cálmela. Virgencita, madre mía, sálvala. Sálvala, por favor, cálmela. Cálmese, señora. No va a salir bien. Verónica, Verónica se va a salvar. Júramelo, por favor. Se va a salvar. Se va a salvar. Dios, cómo es tan bien. Señora, su hija sufrió un paro respiratorio. Como le dije, es anorexica. Ay, doctor, debí insistirle para que comiera más. Debí estar más al pendiente. No, no, no fue su culpa, señora. La anorexia nerviosa es una enfermedad silenciosa. Ataca principalmente a mujeres jóvenes. Aunque ya hemos tenido casos de muchachos también. La suspensión voluntaria de la alimentación involucra una serie de factores físicos y psicológicos. El caso de Verónica, por desgracia, es el de miles de jovencitas. Por fortuna, ahora la salvamos. Pero le recomiendo que busque ayuda psicológica para su hija, señora, a la brevedad posible. Hola. ¿Qué pasó? Tuviste un paro respiratorio. El doctor dijo que fue provocado por tus problemas alimenticios, que eres anorexica. ¿Cómo están locos? Verónica, te queremos y haremos lo que sea para apoyarte y que te cures, pero necesitamos que aceptes la enfermedad. Mamá, mamá, yo no tengo nada. Nada. Vijita, estás... Mamá, déjame. No tengo nada. Necesito que aceptes que estás enfermo. Mamá, mamá, mamá. Hoy vas a dejar al hospital, Verónica. En estos días hemos platicado mucho y sabemos que tienes problemas de anorexia y bulimia. Vas a tener que estar viniendo a platicar conmigo como parte de la terapia. Sí, mi hijita. Todos vamos a echarle ganas. Yo ya lo he estado pensando y me siento muy responsable de todo lo que te pasó. Quiero que me perdones. ¿Te fallé? Yo tengo la culpa de tu enfermedad. Te descuide, mi amor. Mamá, mamá, no digas eso. No es cierto. No te sientas mal. Me puse a dieta y se me pasó la mano. Eso es todo. Comenzaremos con incrementar tu disposición para alimentarte, Verónica. ¿Y eso qué es? Te estoy recetando algo que te va a incrementar el apetito. Ahora mi mamá me trata como una niña de dos años. Quiere darme de comer en la boca, Gaby. Y por si fuera poco, me está dando un jarabe para que me dé hambre. ¿Puedes creerlo para que me dé hambre? Pero no olvides que estuviste mal y se trata de que te recuperes. Y que me vuelva a poner como una cerda. ¿Qué, no te acuerdas de mí hace unos años, con todas las lonjas que tenía horrible? No voy a regresar a ser gorda. Y tú me tienes que apoyar, Gaby. Tengo miedo de volver a ser la burla de todos. Es que tienes que olvidarte de las dietas. Pero solo por un tiempo. No me puedo arriesgar a perder la línea. Y lo que más me importa ahorita es ver a... Es ver a Manuel. Voy a ir a buscarlo. A lo mejor y su papá le pidió que lo ayudara en el taller. Y por eso, seguramente por eso no me ha podido ver ni hablar ni nada. ¿No? No creo que sea lo más conveniente, Verón. ¿Por qué lo dices? Es que... Bueno, Manuel anda con Liliana desde que termino contigo. ¿No habré comprado esta rosa y se me olvidó? Con los problemas de Vero ya no sé ni qué tengo en la cabeza. ¿Quién? Soy yo, señora. Arturo. Pásale, hijo. Está abierto. Hola, señora. ¿Cómo está? Vengo a ver a Verónica. ¿Estará? Déjame avisarle. Vero. Gracias. ¡Vero, aquí está Arturo! ¡Ahí voy! A ver, dame las flores. Las voy a poner en agua. Sí, gracias, señora. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Muchas gracias por venir y por... Y por las flores. De nada. Oye, ¿te gustaría salir hoy en la noche conmigo? Arturo. Ándale. Mira, es solo en plan de amigos. Bueno, si es así, encantada entonces. No tengo que repetirte lo importante que eres para mí, ¿verdad? Lo sé. Y tú también eres mi especial. Eres mi mejor amigo. Mira, ten, te traje esta carta. Bien, gracias. Me había imaginado tanto esta cena. Hay tantas cosas que no te he dicho y otras que no has querido escuchar. Bueno, ¿y por qué no me las dices? Por eso somos amigos, ¿no? Para contarnos todo. Tengo que decirte lo que tú ya sabes de sobra. El amor que tú nunca has tomado en serio. Pero yo voy a esperar a que descubras que te has enamorado de mí. Como lo he estado yo de ti todos estos años. Arturo, te quiero tanto, pero no de la manera en que tú me quieres. Pero mira, podrías tratar de corresponderme. Yo te ayudaré. ¿Por qué no lo intentamos? ¿Por qué no dejes que te mire a los ojos y tú me mires a mí? ¿Por qué no lo intentamos? ¿Por qué no lo intentamos? Verónica. Estoy aquí. Estoy aquí. Y te amo. Me besaste. Me besaste. Veo que ya saliste del hospital. Y como me habían dicho, siempre me engañaste con este... ¿Porque él era tu mejor amigo? ¿Y yo el amor de tu vida? Manuel. Acabamos de andar ahorita. Hasta que por fin se te hizo, Arturo. No cabe duda que el que persevera alcanza. Mira, ninguno de los dos tiene por qué importar en lo que hay entre Verónica y yo. Mejor vámonos, ¿sí, mi amor? ¿Me besaste por qué él apareció? Arturo, no sé qué decirte. Ir a vengarme y no pensé. Perdón. Sí. Ya, ya, ya. No me digas nada. No te importó todo lo que te acababa de decir. Simplemente usaste. Otra vez vomitando. ¿Qué diablos haces ahí, eh? ¿Te divertiste con el show? Hijita, por favor. Ahora vete, quiero estar sola. Por favor, por favor, te vas a morir, hijita. Por favor, te vas a morir, hijita. Hijita, admítelo de una vez. Estás enferma y necesitas ayuda. Estuviste al borde de la muerte. Lo que tienes es algo nervioso y necesitas atenderte. Mamá, si vomité fue porque por primera vez discutí con Arturo y eso me estresó demasiado. No es para hacer tanto rollo, mamá. Si otra vez te obsesionas con tu peso y dejas de comer, vas a terminar en el hospital de nuevo. Mamá, entiendo tu preocupación. Pero te aseguro que voy a ir con el médico y voy a ser la mejor paciente del mundo solo... Solo para mostrarte que no tienes por qué preocuparte. Voy a estar bien, ya lo verás. Bien. Listo. A su coche solo le faltaba una buena afinada. No, pues muchas gracias. Su carro quedó como nuevo. Pues gracias a usted, que es un buen mecánico. Muchas gracias. Bueno, si me disculpa, voy a contestar el teléfono. Sí, sí, pásele, pásele. Con permiso. Gracias. Trajiste a arreglar tu coche para tener en qué llevar a pasear a tu noviecita. Mira, lo mío con Verónica es algo que no te importa. Ay, ni creas que esa chava me interesa. Total, ya conseguí lo que quería. Mira, Verónica es una zorra, igual que todas. Maldito infeliz. No vuelvas a acercártela nunca a Verónica. Si no voy a acabar contigo. ¿Me escuchaste? Ay, amiga. ¿En qué momento se te ocurrió darle ese beso a Arturo? No, y luego para rematar, decíle a Manuel que andaban. ¿Qué, Bálvara, eh? No puedo ni ver a Arturo a la cara. ¿Qué voy a hacer, Javi? Y eso no es todo. No le puedo decir esto a nadie más, ¿ok? A nadie. ¿Qué? No me he bajado en más de un mes. Creo que estoy embarazada de Manuel. ¿No sabes el alivio que sentí que la prueba de embarazo saliera negativa? Ay, sí, me alegro por ti, amiga, ¿eh? Pero hay algo que me tiene muy preocupada. ¿Qué cosa? Es que en el folleto sobre la anorexia decía que, bueno, que esa enfermedad puede provocar que no te baje. Ay, Javi, no exageres. ¿Nunca has tenido un retraso? No, bueno, sí, pero no hay tantos días, pero... Mira, para mí que lo que a ti te pasó fue algo que se llama amenorrea. ¿Sigues a dieta? ¿Has vuelto a provocarte el vomito? Ay, obviamente no. ¿No? Mira, yo no puedo obligarte a que me digas la verdad. Pero mira, no olvides que si no te cuidas, al ratito se te va a caer el pelo y la piel se te va a poner toda seca y arrugada. Eso no me va a pasar jamás. Y si vas a seguir desconfiando de mí, lo mejor será que... que ya no regreses a visitarme. No me repitas lo mismo que todos los demás. Estoy harta de que todo lo hagan por mi bien. Tu hija no ha asistido a sus terapias. Eso me dijeron cuando hablaron de la clínica. Ay, Chayo nos ha estado mintiendo. Ay, Tere. Para mí que tu hija va a terminar otra vez hospitalizada. Tengo que encontrar la manera de convencerla de que esa enfermedad la puede matar. Yo ya sé que por las buenas no entiende. ¿Pero qué vas a hacer? En un mes va a ser mayor de edad. Y antes de que eso suceda, la voy a internar en una clínica para que la ayuden a salir de su enfermedad. ¡Suscríbete al canal!